Hola a todos y bienvenidos a Vueltenos del canal, estamos aquí una vez más en un review de un mapa minecraftiano En este caso sería un mapa que se llama Mythics 13 Tree Repository O sea, tiene un nombre extraño y según es una preview número 2 y tal Lo que pasa es que no sé por qué dice preview en la descripción, pero bueno Este, pues es prácticamente así un tipo mundo como extraño de fantasía Porque es que, en primera, hay árboles que solo tienen madera, ¿vale? Después, están estos tipo nenofares grandes, hechos con lana y arcilla endurecida Bueno, yo pensé, yo justo había pensado que esto era arcilla endurecida blanca y tal Pero bueno, sí, arcilla endurecida lima y arcilla endurecida verde Este, dije arzuya, dos veces creo, este y tal O sea, hay nenofares super gigantes, ese es el nenofar que tiene flores y tal Y por acá encontraríamos algo bastante interesante Es que hay algunos, este, tipos como árboles pero que son de pura arcilla O sea, esta es arcilla verde, arcilla lima Y arcilla café, arcilla gris y tal Y más para acá hay, este, montañas con arcilla de color cyan Ah, por cierto, estoy usando un pack de texturas diferentes Por eso se ve, pues, como que más genial todo Además de los chiles Este, sí, 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 es que hace muy bien el juego porque es así como piedra Después arcilla endurecida, este, cyan y después nieve Y estos no son, o sea, no es nieve de esta que cae, sino son bloques de nieve Señores bloques de nieve y tal Es que la verdad esto mola bastante Además que, por ejemplo, si tú hicieras un mundo aquí Tendrías arcilla endurecida, cyan Para hacer una casa Y nieve es suficiente también para hacer una casa de nieve y tal Que eso, pues, este es uno de los mayores problemas de Minecraft y niña A menos que tengas muchos juegos de nieve y tal Este, y de todas maneras es molesto tener que Que estar, eh Apaleando, pues, toda la nieve para convertirla en bloques de nieve y tal Es que esto la verdad mola bastante Además tienen esos Bueno, esto no lo he visto bien A ver, hago esto de día Bien, ajá Bajo, bajo, bajo por aquí Bueno, si estuviera supervivencia yo me hubiera muerto Este, de aquí me hubiera roto las piernas Estos sí son árboles Sí, sí, sí Aquí tiene madera abajo Solo que arriba tiene arcilla endurecida gris Ah, también tiene cristales Es que la verdad mola bastante Lo que pasa es que aquí no se ven mucho los cristales y tal Porque estoy usando los cheaters Y pues los cheaters oscurecen los cristales Ajá Es que la verdad mola bastante Se sale superviveno Yep, yep Eh, más para acá no ha ido Eh, se supone que el mundo solo mide Creo Bueno, igual me estoy equivocando Pero creo que son 3074 bloques por 3060 Por, por 3074 bloques y tal Y este, y solo tiene un lago que es justo en el que vi los nanofarciantes y tal Ajá Y ya todo lo demás es una tipo isla Creo que más que nada por eso estoy siendo revisado Porque tengo un problema con las islas Así que siempre les hago revisado a mapas que considero que son islas ¿Qué más hay por aquí? Eh, ¿qué más hay por aquí? Ya tengo velocidad Es que a veces como que siento que voy lento Ah, aquí hay un árbol que es de puras hojas Es que hay árboles que son de pura madera y hay árboles que son de puras hojas No sé, este mundo está extraño pero es así como mítico Creo que por eso se llama mítico y tal Este Ajá Bien, pues yo creo que lo demás lo pueden descubrir por ustedes mismos Pero es que la verdad El mapa está bastante genial O sea, hay mapas geniales y míticos y después este Voy a ir un poco hacia allá Para que se vea todo eso Y ya después Desde aquí creo que me podría tomar una bonita captura de pantalla Ajá Y tal Y bien, pues prácticamente esto sería todo Les voy a dejar en la descripción el link del mapa para que lo descarguen Y el link del foro para que lo puntúen y tal Tiene como 3.000 descargas Así que la verdad Pues a toda la gente le gusta Sí, bien, pues prácticamente esto sería todo Y nos vemos en el siguiente Bueno, creo que este era el mapa de 3.000 descargas Quizás era otro y me la estoy jugando Sí, bien, prácticamente esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay revisado de noticias Hasta la próxima Adiós